Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, fue cobijado con medida de aseguramiento en Centro Carcelario Kenner David Rubio Montesino, presunto integrante del Clan del Golfo, quien al parecer sería el responsable de la muerte de Camilo Álvarez González. Los hechos por los cuales es investigado ocurrieron en el barrio Oasis del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en donde fue ultimada la víctima con arma de juego en días pasados. Rubio Montesino, de nacionalidad extranjera, fue capturado en el barrio El Carmelo del mismo municipio mediante orden judicial por parte de la policía. El detenido deberá responder por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.